Esta energía positiva, les invitamos a que por favor nos acompañen porque hoy va a ser un noticiero muy especial. Está ahora el cielo de Quito despejado, 11 grados Celsius y como pueden ver, estamos en el Centro Histórico de Quito, en el Museo de la Ciudad. ¿Y por qué? Porque hoy es la final de la guagua más linda. La gran final, Gal. Se ha elegido este lugar tan emblemático y tan hermoso de nuestra capital para dar cita a los chefs y las guaguas finalistas. Y las guaguas finalistas, ahí está ya todo nuestro equipo listo para irnos relatando a cada uno de los participantes de estos cuatro finalistas que hoy se disputan el premio de la guagua más linda 2024. Así que usted tiene que quedarse en sintonía de nosotros, que también tenemos información para ustedes respecto del feriado que empieza hoy, que arrancó hoy. Y que del que sabemos también, es importante decirlo, ¿no? 52 mil policías se encuentran ya resguardando la seguridad de todos los ciudadanos, de todos los viajeros. Así que tú viajas, ¿verdad? Yo viajo, ¿sabes qué? A la final nos organizamos, me voy para Manaví, muy emocionada. ¡Qué chévere! Por ahí vi que en Bahía de Caracas va a estar algo nubladito, pero bueno, ya solo salir, comer esas delicias de por allá, pues, y ya mirar el mar, yo creo que eso ayuda. Así es que si usted no se ha animado, pues ya converse con su familia, con sus amigos y sí, salga, salga, reactivemos de economía. Recordemos que está al 8% también el impuesto del valor agregado, así es que por ahí tendremos un ahorrito. Además, es importante mencionarles que viernes, sábado, domingo y lunes los cortes de energía van a ser de 6 y 8 horas, es lo que ha mencionado el Ministerio de Energía. Sin embargo, hoy se mantienen los cortes de 14 horas en todo el territorio nacional y por eso quiero que me acompañen para revisar estos horarios y que usted pueda tomar previsiones para este día. Para hoy, 31 de octubre, así que muchísima atención porque estos son los horarios de los cortes. Vamos a ver, de 5 de la mañana a 3 de la tarde, a 1 de la tarde, perdón, y de 6 de la tarde a 0 horas nos tendrán energía en Miraflores, Río Coca, Conocoto, Tumbaco. Vamos a revisar otro horario de 5 de la mañana a 12 del día y de 5 de la tarde a 0 horas, tampoco tendrán energía en Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía, Epic, La Chima. Vamos a seguir revisando estos horarios de 2 de la mañana a 8 de la mañana y de 3 de la tarde a 11 de la noche no tendrán luz en La Carolina, Nueva Cumbaya, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje, en Machachi. Vamos a revisar otro horario, este es de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 0 horas, tampoco tendrán luz en Chimbacalle, Belisario, Quevedo, Granda, Centeno, Hualo, Andalucía, Coto, Collao y Elinga Bajo. Seguimos revisando otro horario, este es de 0 horas a 7 de la mañana y de 12 del día a 6 de la tarde tampoco tendrán luz en Barrio Nuevo, Iñequitos, Santa Rosa, Sangolquí, El Quinche. Estos son los horarios para hoy jueves 31 de octubre, no lo vaya a olvidar, el siguiente horario es de 0 horas a 5 de la mañana y de 1 de la tarde a 9 de la noche tampoco tendrán luz en El Olímpico, El Bosque, Alangasí, San Rafael, Pomazqui, Eugenio Espejo. Vamos a seguir revisando estos horarios de la empresa eléctrica Quito, de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 0 horas tampoco tendrán luz en Luluncoto, Río, Goga, Cotocoyao, Conocoto, Santa Rosa y El Inga Bajo. Vamos a revisar este horario, es para el sector industrial, muchísima atención, el corte inicia a las 10 de la mañana y es hasta la medianoche en Santa Rosa, El Inga Bajo y Sangolquí, es un corte bastante largo. De 0 horas a 6 de la mañana y de 10 de la mañana a 6 de la tarde hay apagones en El Olímpico, Escuela Sucre, San Roque, La Marín, 10 Vieja, San Pablo, Iñequito, Tababela. En ese mismo horario tampoco tendrán luz en 10 Nueva, Los Bancos y Pomazqui. Y este es el último horario de 0 horas a 6 de la mañana y de 9 de la mañana a 5 de la tarde no tendrán luz en La Grande Centeno, Cristianía, Cotocoyao, San Rafael. Es importante que usted revise esos horarios, pero estos que acabamos de mencionar rigen para hoy jueves 31 de octubre. Estos horarios van a cambiar y esos horarios se van a conocer a lo largo de esta mañana. Gaby, tú tienes más. Gracias, André. Como les comentamos al inicio del noticiero, los horarios de racionamientos para el feriado se conocerán el día de hoy a las 9 de la mañana y serán de entre 6 y 8 horas. Así lo anunció el Ministerio de Energía. Esto luego de que se registraran mejores condiciones en la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Además, el gobierno ratificó vía decreto ejecutivo que no cobrará las planillas de luz de hasta 180 kilovatios durante cuatro meses. Las lluvias que se han registrado en los últimos tres días han generado una amplia expectativa en la ciudadanía sobre una mejora en la producción energética a través de las hidroeléctricas. Sin embargo, la situación en el complejo Paute permanece crítica. Para que Paute opere con normalidad, se requiere un caudal de 140 metros cúbicos por segundo. La semana pasada se registró apenas un metro cúbico por segundo y hoy 43, por lo que si bien hay una mejora, debe seguir fuera de operaciones para precautelar su correcto funcionamiento. El Paute está al mínimo y entra a operar, o sea, está con producción cero casi todo el tiempo. Y entra a operar en ciertos periodos del día, como le menciono, cuando se requiere en función del despacho que realiza el CENAS. Entonces es esporádico, por eso ha crecido y hemos recuperado casi cuatro metros desde que se tomaron las medidas. En donde sí hay mejores noticias es en la hidroeléctrica Coca-Cola, cuya capacidad de generación es de 1.500 megavatios. Y al momento está entregando 900 megavatios al sistema nacional, es decir, 600 más que la semana pasada. Actualmente Coca-Cola está alrededor de los 200 metros cúbicos sobre segundo, entonces es una mejora considerable. Con estas condiciones en Coca-Cola, el Ministerio de Energía anunció la noche de este miércoles que a partir de las 9 de la mañana de este jueves se publicarán los nuevos cronogramas de racionamientos, que irán del 1 al 4 de noviembre y que serán de 6 y hasta 8 horas. Mientras tanto, el gobierno ratificó a través de este el decreto ejecutivo 442 que no se cobrarán las planillas de luz de hasta 180 kilovatios durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Así, el descuento sería de alrededor de 16 dólares con 20 centavos para el sector residencial. 8 de la mañana con 10 minutos, la central hidroeléctrica Manduríaco opera al mínimo de su capacidad, pues una de sus turbinas está en mantenimiento y los caudales que la abastecen están en su nivel más bajo en 60 años. Y para contarnos más detalles sobre esta situación compleja, Lucía Clavijo se trasladó al lugar y nos tiene un informe a esta hora. Lucy, buenos días. ¿Qué nos puedes actualizar? Gracias en estudios, buenos días. En efecto, nos encontramos en la hidroeléctrica Manduríaco, ubicada en el noroccidente del país, en el límite entre Pichincha e Imbabura, a unas dos horas y media aproximadamente de la capital. Para verificar precisamente cuál es su funcionamiento en medio de esta crisis energética y lo que nos encontramos no es alentador. De las dos turbinas que tiene esta central, nada más una está en funcionamiento, pues la otra se mantiene en mantenimiento debido a que el pasado 2 de octubre el embalse que observan ustedes en imágenes se llenó de sedimentos. Esto obligó a paralizar precisamente su funcionamiento para limpiar de manera emergente lo que había llegado hasta este punto y se encontraron con que una de ellas sufrió daños. Por ello, nada más una está en funcionamiento y a ello se suma que el caudal óptimo es de 220 metros cúbicos por segundo, pero hoy operan con su mínimo histórico, es decir, 50 metros cúbicos por segundo, lo que les permite generar nada más 10 megavatios. Además, les contamos que estamos nada más a 1.3 metros por encima de la cota mínima que es de 489.6, hoy estamos a 490.9, lo que también pone en riesgo a esta central. Nosotros haremos más adelante un recorrido por las turbinas, constataremos su funcionamiento y les contaremos más detalles sobre el estado de esta central en nuestras próximas emisiones. Por ahora es lo que les contamos desde la central Manduríaco, volvemos con ustedes a estudios. Muy buenos días. Buenos días, Lucy, gracias por tu reporte. Les contamos ahora que usuarios del Centro de Revisión Técnica Vehicular y Matriculación del Cantón Rumiñagüí aseguran que el sistema está colapsado por los cortes eléctricos. Y por su parte, las autoridades señalaron que habrá exoneración de multas para quienes fueron reagendados. Ciudadanos del Cantón Rumiñagüí tuvieron inconvenientes para realizar el trámite de matriculación y revisión técnica vehicular en el centro de Zangolquí. Esto se debería a los cortes eléctricos. El día lunes yo tenía el turno y por el motivo de los cortes nos reagendaron para este día. Que se han retrasado los turnos, nos han agendado para otros días. Y la principal preocupación es que se genere la multa por calendarización. Que nos ayuden con el turno y que no nos multen, más que todo eso. Fuad Tutillo, director de movilidad y transporte de Rumiñagüí, señaló que efectivamente suelen atender a 200 vehículos diarios y por los cortes la cifra se redujo a 90. No, por el momento no contamos con una planta eléctrica. Estamos justamente en un proceso de reforma para hacer la adquisición y la instalación de una planta que nos permita abastecer tanto el servicio de revisión técnica vehicular como el proceso de matriculación. Al ser la única agencia de Rumiñagüí, la entidad redujo sus horarios de atención para acoplarse al cronograma de racionamiento. Nos obliga a que el servicio también sea suspendido, pero entramos en un proceso de reagendamiento para la ciudadanía. Y por supuesto eso causa molestia. Sin embargo, para tranquilidad de los usuarios, la autoridad afirma que los vehículos cuyas placas terminen en 8 y 9 podrán ser exonerados de la multa por calendarización. Esta medida la venimos aplicando desde el mes de septiembre. Obviamente hay una serie de requisitos que se debe cumplir y estamos nosotros acá desde la dirección de movilidad dando las facilidades del ciudadano. Se registre en este listado y poder entrar a un proceso de exoneración de estas multas. Además, desde noviembre trabajarán en horario extendido para suplir la demanda de turnos. Las autoridades exhortan a los usuarios a no dejar el trámite de matriculación y revisión técnica vehicular a última hora para evitar la sobrecarga del sistema. Y sí, hoy es la gran final de La Guagua Más Linda, este concurso tan importante para el noticiero de la comunidad que ha llegado todos los días a sus hogares y que sabemos de ese apoyo. Pero hoy es la gran final, no están aquí en el estudio, sino que están en el Museo de la Ciudad. Así es, Steffi Paz y esta lista, junto a Alberto Estudillo, con esa energía que les caracteriza de más guapísimos compañeros, centro histórico de Quito, con energía, con globos y con gritos por allá. Un abrazo desde aquí, chicos. Qué suertudos, ¿ah? Muchísimas gracias, ¿qué tal mi querida André, Gaby? Muy buenos días, 8 de la mañana con 15 minutos. Bienvenidos todos a la gran final de este concurso para elegir a La Guagua Más Linda. Mi querido Albert, gracias por acompañarnos siempre en este magno evento. Y ustedes escuchan, ya es una verdadera fiesta la que se vive aquí. Steffi, querida, ¿cómo perderse esta gran final? Hemos probado todas las guaguas de pan, todas deliciosas. Así que habrá un trabajo muy difícil para nuestro jurado calificador. Ya le vamos a presentar y yo ya tengo el trofeo en mis manos. Para que vaya viendo lo que Podium Sports nos ha regalado para que el mejor participante, la mejor guagua, se lleve a casa. Así es, mi querido Albert, tremendo trofeo el que tendremos el día de hoy. Además, reconocimientos también para la guagua más votada. La guagua que ustedes desde casita eligieron. Y quiero agradecerles de corazón, apenas en un día de votaciones que se abrió al público, más de 8 mil personas votaron para elegir a la ganadora de este concurso, a la guagua más votada. Recordemos que en este momento estos cuatro finalistas regresan con su puntuación a cero. Y será el jurado quien elija a la guagua más linda 2024. ¿Estamos listos entonces para empezar? Claro que sí. Vamos a conocer quiénes son nuestros cuatro finalistas. Por ello, les presentamos a nuestro primer finalista, panificador Ambato. Ya los ven ustedes en este momento en pantalla. ¡Ambato! 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 Con muy buena barra, ¿no? Seguro que sí han venido todos súper preparados. Las barras no se quedan atrás. Esta es la gran final y tenemos a nuestro siguiente finalista. Parkin by Radisson. ¡Ahí están! Fuerte el aplauso, por favor. ¡Felicidades! 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 ¡Loco, loco, loco! ¡Ibamo está de loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Ibamo está de loco! ¡Ibricho, Ibricho, Ibricho! ¡Ibamo está de loco! ¡Ibricho, Ibricho, Ibricho! ¡Ibamo está de loco! Con mascota incluida ha venido la vaca también. La vaca no podía faltar aquí, es tradicional de la casa de libritos. No podía faltar, la verdad. Y nuestro último clasificado, no quiero decir con esto que esa sea la posición. Y mucho menos, pero desde Machachi, la posada del Chagra. ¡Qué fiesta, qué alegría, qué energía la que se vive aquí en el Museo de la Ciudad, mi querido Alberto! Un lindo día con un sol radiante en un centro histórico, el más maravilloso del mundo entero, que lo queremos muchísimo y esta la gran final de la guagua más linda, algo que Teleamazonas lo pone como ya tradicional y que queremos seguir rescatando, esto que nos une a los ecuatorianos, a toda la familia. Así es, es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y qué mejor hacerlo que en un lugar tan emblemático, el Museo de la Ciudad Antiguo Albergue San Juan de Dios, también un sitio con muchísima historia y que tiene además un fondo espectacular. Ya ven ustedes también a la Virgen del Panecillo. Pero mi Alberto, siempre venimos súper bien acompañados nosotros a este espacio. Por supuesto, con nuestro jurado, nuestras jurados también, así que vamos a presentar primero a la Chef Titi, Cintia Peña Fiel, bienvenida, buenos días, qué gusto que estés con nosotros, bienvenida. Gracias, Estefi, gracias, Albertito, súper contentos de estar aquí, se siente un ambiente de fiesta, de tradición, de familia, se siente la presión también, pero estamos súper contentos de estar aquí y ver si es que los equipos participantes han tomado las consideraciones que hemos hecho a lo largo del concurso. Así que nada, felicitaciones a todos. Hay que tomar recomendaciones, ¿no? Seguro que sí, durante esta travesía el jurado realizó varias recomendaciones a nuestros participantes que de seguro esos toquecitos finales ya vinieron listísimos para presentarles también esta guagua a cada uno de nuestros participantes. Pero recuerden que también venimos siempre con nuestro querido David Valle, creador de contenido, todo un influencer. Él es el propio para darles esos tipsitos de cocina, tipsitos también para sus pequeños ahí en casa que de seguro nos están viendo aprovechando hoy el feriado. Mi querido David, muy buenos días, ¿qué esperas? El día de hoy ya en esta gran final. Uy, buenos días, Estefi, Alberto. Perfecto, gracias al Museo de la Ciudad. Saben que yo creo que soy el más nervioso de aquí. Estoy bajo presión, le confieso, mi rey, mi reina. Lo único que yo espero hoy es que cada finalista que se ha esforzado mucho nos pueda dar esos detalles, esa retroalimentación que les dimos pudieron haber corregido y veamos qué tal están las guaguas mejoradas. Yo pensé que iba a decir, yo que espero es que nos salgan carichinas de acá. Ah, pues, claro, por favor, es que mi querido David de Carichina, nunca más, mi reina, no podía faltarnos en este concurso. Y con esto de seguro ya nadie está carichina. Nadie, nadie, nadie. Si nosotros que hemos visto, ya estamos corrigiendo todas las cosas. Y falta saludarle, como siempre, a Ilita Cabezas, bienvenida. Un gusto tenerte acá y vaya el trabajo que tienen. ¡Vamos! Hola, chicos, muchas gracias. La verdad que estamos nerviosos porque hemos escogido súper detalladamente. Yo creo que ha sido en cositas muy pequeñas, pero muy contentos porque ese año hemos visto mucha creatividad, unos rellenos espectaculares y creo que hoy vamos a estar más exigentes que nunca porque tiene que venir un 10, ¿sí o qué? Muy bien. La vara está muy alta y muy deliciosa. Así es, mi querido Albert. Te cuento además que el jurado este año a ninguno de los 11 participantes colocó 10 puntos. Así que el reto está en hoy, ver si es que alguien se lleva esos 10 puntos. La calificación perfecta aquí desde el Centro Histórico de Quito. ¿Lo lograrán? ¿Ustedes qué dicen en casa? Bueno, vamos a conocer por el momento a nuestro primer participante. Vamos a ver cómo se ha preparado y si va a lograr esta calificación perfecta. Me acompañan por aquí. Vamos ahora, sí, con Panificadora Ambato. ¿Cómo están las barras? Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Lo que la gente no sabe que la mano está ganando. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Lo que la gente no sabe que la mano está ganando. ¡Sí, sí, sí, sí! Las barras aquí están preparadísimas, han venido súper listas. Y quiero que ustedes observen ya la guagua que nos han preparado el día de hoy. Se trata de la guagua ancestral. Esto llamó muchísimo la atención al jurado. Es una guagua rellena de mortiño, además, que motiva todo lo que es la cultura Valdivia. Recuerdan mucho a lo que es la cultura Valdivia. Es por eso que han decidido llamarla la guagua ancestral. Pero vamos a conocer un poquito más de qué se trata. Estamos con Ricardo de la Cadena, representante de Panificadora Ambato. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hermoso día el día de hoy. Sabes que estamos inspirados en la guagua ancestral. Lo nuestro es una iconografía que rescata la heredad de los pueblos ecuatorianos, pueblos indígenas, pueblos ancestrales. Y pues el relleno no podía ser de otra manera. Una fruta ancestral como el mortiño mezclado con crema pastelera de vainilla. Ricardo, ¿por qué eligieron esta temática? ¿Qué es lo que ustedes querían quizás rescatar como parte de estas tradiciones? Te voy a ser súper honesto. Ya nos cansamos de que siempre como ecuatorianos prefiramos lo del exterior. Durante mucho tiempo, en temporada de guagua, siempre se había emulado la catrina. Guaguas ancestrales mexicanas y de mexicanos no tenemos nada. Así que orgullosamente ecuatorianos en Panificadora Ambato. Y esta es nuestra oda hacia nuestras herencias ancestrales. Sin duda, qué orgullo de verdad. Pero vamos ahora sí, por favor, la persona que fue designada. Vamos a pasar al jurado ya para que inicie con la degustación de estas guaguas de panificadora Ambato. Recordemos, Ricardo, por favor, consulta. ¿Cuál es el relleno que tiene? ¿Cuál es ese toquecito especial que le han dado el día de hoy a estas guaguas? Es un relleno de mortiño, pero es una caramelización del mortiño porque tú sabes que es una fruta un poco cítrica. Y hemos logrado con la caramelización hacerle mucho más dulce. Y hace un juego perfecto con la crema pastelera y el hojaldre. Me escucha realmente deliciosa, yo no me la voy a perder. ¿Qué pasó con esa bar? ¡El cielo está ganando! ¡Lo que la gente no sabe que la mar se está ganando! ¡Parece que va a llover! ¡El cielo se está nubrando! ¡Lo que la gente no sabe que la mar se está ganando! ¡Uh! ¡A la lado! 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 ¡La, la, la! ¡Tres más de que la mato! ¡La, la, la! ¡A la lado! Y ya ven ustedes también en este momento cómo están los jueces ya recibiendo esta guagua ancestral. Y vamos a iniciar también con la degustación por parte de los jueces para que tengan ya todos estos detalles. Constaten la parte técnica, constaten también ya cómo se ha presentado esta guagua de pan. Vamos a iniciar ya con la degustación por parte de los jueces. Bueno, vamos a ver. ¿Sabes que le hicimos un pequeño retoque? Todo está con color mortiño. Al inicio, antes de las calificaciones, era un color rojo. Bueno, recuerda que esta es una manga hecha con hojaldre, entonces no se inyecta, se manguea. Todo está artesanal. ¡Guau, guau! Realmente bastante laborioso realizar esta guagua de pan. Sin duda se escucha todo un deleite al paladar lo que ustedes nos presentan el día de hoy. Vemos que el jurado está también muy, muy emocionado probando esta guagua. Quiero comentarles algo. A diferencia de otros años, en esta ocasión el jurado no va a colocar una calificación en este momento. Van a probar a las guaguas de pan de los cuatro finalistas. Van a verificar cómo presentaron su guagua de pan los cuatro finalistas y al final colocarán la calificación. Por lo tanto, al final conoceremos quiénes son nuestros ganadores de este concurso para elegir a la guagua más linda 2024. Pero mientras sigue la degustación, ¿qué pasó con esa barra? ¡Por qué la gente no sabe que la mano está ganando! ¡Parece que va a llover! ¡Por qué la gente no sabe que la mano está ganando! ¡Por qué la gente no sabe que la mano está ganando! ¡El jurado está en este momento ya deliberando! Y vamos a escuchar ahora cuál es el comentario de cada uno de los jurados. Están en este momento, siguen tomándose unos cuantos minutos. Pero vamos a conocer ya cuál es la opinión de cada uno de nuestros jurados. ¿Me confirman, por favor? Está realmente difícil la decisión que están tomando en este momento. David por ahí se está riendo. Elizabeth está con una cara bastante seria. Pero, por favor, los invitamos ya a iniciar con esta calificación. Bueno, más que nada con el comentario para escuchar cómo encontraron la parte técnica, sobre todo, de esta guagua de pan. Mi querida Titi, iniciamos contigo. ¿Cómo encontraste la guagua de pan de panificador Ambato? Gracias, Stefi. A ver, el relleno súper rico lo han mantenido de lo que nosotros probamos en la preliminar. El pan sí le sentimos a la masa un poquito seca, pero de ahí súper bien la decoración. El cierre, si se puede ver en cámara, tiene que ser mangueado por el tipo de masa que estamos utilizando. Pero está bastante, bastante bien. Solo el tema de la masa un poquito seca y esa es mi consideración por hoy. Muy bien, mi querida Titi. Por favor, tienes ahí unas hojitas para que realices tus anotaciones también sobre todos estos detallitos que has encontrado tú. Vamos ahora contigo, David. Cuéntanos, ¿cómo encontraste esta guagua de pan? Bueno, pues a mí en realidad me gustó mucho. Concuerdo con Chef Titi. Un poquito parece que la masa se les ha pasado a penitas, pero nos hicieron caso en lo que es el relleno. El relleno de crema pastelera y mortiño está increíble. A mí me encantó el relleno. Es una de las cosas que más me gusta de esta guagua. Sin duda, un excelente comentario por parte de nuestro querido David Valle. Finalmente, Elizabeth Cabezas, cuéntanos. Tú eres la más seria del grupo, la que más habló. Vamos a escuchar. Bueno, la guagua, recuerden que como es hecha con una masa de hojaldre, sí nos podemos verificar el tema del cierre, por lo cual no vemos aquí nada manchado. Sin embargo, está mangueado muy bien, o sea, está muy limpio todo lo que han hecho el trabajo. Sin embargo, en el pan sí nos deja un poquito de un sabor un poquito diferente a lo que ya habíamos probado. Sin embargo, el relleno está muy delicioso. Perfecto, mi querido Alberto, muchísimas gracias. Estamos ahora contigo, mi querida Elizabeth. Sin duda, excelente comentario, pero tú estás ya con nuestro siguiente participante. Así es, mi querida Steffi. La barra de Parking by Radisson. Bueno, bienvenidos. Hay un ambiente, hay un ambiente un poquito de nervios, de tensión, seguramente por todo lo que vamos escuchando, chef. Sí, aquí estamos con una guagua tradicional, hemos mejorado mucho el relleno con las especificaciones que dijo la chef Steffi. Está con una queso crema, con higos tradicionales, emulando el plato, los dulces tradicionales de Quito. Y estamos ahí mejorando la presentación con un poco de fondant y esperando deleitar al jurado. Bueno, y el jurado, ¿qué va a encontrar ahora después de esas especificaciones, después de que la chef Titi dijo hay que hacer esto, hay que hacer acá? ¿Cómo se reunieron a hacer ese trabajo? Un relleno súper jugoso, no seco como estuvo la otra vez, para ganar muchos puntos y darme una mejor presentación de esta guagua. Hecho con mucho cariño y con bastante ninco. Y seguramente los clientes ya probaron esta guagua que está concursando. Definitivamente, mi querido Alberto, están súper contentos los clientes. Esta innovación, este equilibrio que hemos buscado entre una guagua que tenga un relleno de higos con queso, que tenga algo de sal, para que combine perfectamente con la colada morada, nos ha ido espectacular. Qué bueno, y entonces, ¿las barras? ¡Epa! Llevemos entonces a nuestros jurados la guagua para que degusten, chef, por favor. Mientras nos quedamos mirando todo lo que ha preparado, Parkin se va, nos vamos por este lado. Mientras ustedes sigan con las barras, por favor, nos vamos a consultar a nuestros jurados, probando un poquito de agua, por supuesto, para cambiar el sabor. Era de traer unos heladitos para cambiar el sabor y que degusten nuestras guaguas de pan. Bueno, ahí tenemos entonces, bueno, ¿qué sensación de entregar la guagua nuevamente? Realmente muy contentos, hemos apuntado con mucho detalle todas las recomendaciones que nos hicieron y, bueno, realmente esperamos que sea de su agrado. Realmente estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho, nos hemos esforzado mucho y estamos realmente felices de estar aquí presentes, pues, en este concurso que ustedes muy aceptadamente organizaron. Es importante, ¿no?, porque es una tradición ecuatoriana, se une la familia, se unen los compañeros de trabajo, es más allá del trabajo del chef, sino que empieza a involucrarse todo el hotel. Por supuesto, definitivamente que, y fíjate que en ese sentido precisamente nosotros enfocamos los ingredientes. Fue un hecho de prácticamente una tradición ecuatoriana como es la colada morada con guagua de pan, incluir otro de nuestros dulces tradicionales como son los higos con queso. ¿Mucho pedido de los higos con queso y más la guagua? Sí, realmente hemos tenido algunos pedidos, estamos gratamente sorprendidos porque en estos últimos días, después de este anuncio, tuvimos algunos pedidos, nos han llamado, nos están buscando. Entonces, bueno, estamos muy contentos y listos, por supuesto, también para poder atenderles. Expectativa absoluta, ¿no?, con los jurados ahorita que están probando, los estamos viendo, degustando, no hacen ningún gesto, ninguna mueca como para decir sí, no. ¿Qué sientes? Realmente expectativa, pero una expectativa positiva, muy contento. Sé que todos los participantes han hecho un trabajo espectacular y en ese sentido, por supuesto, pues, también nosotros muy contentos de estar aquí representando al Hotel Parking by Risen. Muy bien, felicitaciones. Y entonces nosotros vamos con nuestros jurados y empezamos con la Chef Titi a ver qué nos dice. ¿Siguieron las recomendaciones? ¿Cómo está el pan? ¿Cómo está ese relleno? Cuéntanos. Gracias, Albertito. Sí, nos encanta que hayan seguido la recomendación de decorarle mejor a la guagua. En este caso, el concurso es de la guagua más linda. Están súper bonitos las decoraciones. Por ahí va a dejarle un chance el espesor del fondant porque sí es un poco invasivo al ser tan dulce. Nos encanta que el relleno se haya mejorado. Tiene más queso, eso nos gusta full. La masa puede ser un tema de por el tiempo que tuvimos que hornear hoy día, pero está un poquito seca, pero el relleno está espectacular. Me encantan los higos con queso, súper rico. Muy bien, ahí los higos con queso va pegando, ¿ah? Qué excelente. Nos gusta mucho lo que nos recomendaron al inicio y realmente incluso hay algo que hablábamos en la vez anterior y es la decoración. Decidimos esta vez trabajar con fondant y obviamente nos vino mucho mejor. Bueno, y parece que... Solo tener ahí un detallito que no sea tan dulce porque el relleno al ser de higos con queso, el higo es súper dulcecito, controlar eso. Y me olvidaba del detalle, un poquito del cierre. Tener cuidado que no se escape, pero de ahí, bastante bien. Gracias por seguir los consejos. Perfecto, gracias Chef Titi. Vamos David, ¿cómo le sentiste a esta guagua? Bueno, pues la decoración la mejoraron al mil por ciento. Me gustó muchísimo la decoración. Hay mucho más relleno. Lo que me di cuenta es que a un ladito de la guagua el relleno se escapó, un poquito para abajo. Cositas del cierre, detallitos del cierre. Y a mí me queda debiendo un poquito, una más cremosidad en el relleno. Quizás un poquito, pero está deliciosa. El pancito, este es tremendo pan mi reina, muy rico. Tremendo pan. Bueno, ahí vamos pegando, vamos pegando puntos altos. Vamos mejorando. Muchísimas gracias igual por las recomendaciones que seguimos trabajando. Esto es constante evolución y mejora, así es que vamos adelante también. Y lo bueno es que los clientes van a ser los más contentos. Sí, obviamente hemos mejorado con las recomendaciones para brindarle un mejor sabor y para nuestros clientes de llevar lo mejor del hotel parque. Y esa es la idea, seguir con la tradición quiteña ecuatoriana y por supuesto que el que pruebe esta guagua de pan, concursante o no, se lleve el mejor sabor. Elita, ¿cómo lo sentiste tú? Bueno, para mí el pan está un poquito diferente. No sé si tiene que ver un poquito el tema del leudado. No sé cuánto tiempo lo hicieron en esta vez. El anterior estaba diferente, sin embargo, está muy rico. El relleno es delicioso. Sin embargo, el cierre del pan, se escapó el relleno. Y eso debe ser porque también nos vino un poquito más seco el relleno. Sí, entonces eso ya ahorita ya no son recomendaciones, sino ya es la final. Gracias. Muy bien, ahí está entonces nuestro jurado, Estefi querida. Bueno, yo estoy nervioso. Veo que los sabores, que fueron corrigiendo cositas, pero el sabor sigue siendo único y realmente exquisito. Y cada una del día de hoy le ha puesto su toquecito especial. Ya escuchábamos a guagua de mortiño, la guagua también de higos con queso, de dulces además, de frutos muy tradicionales. Qué mejor evocar este tema de las tradiciones de nuestra cultura. Bueno, estamos súper atentos a todos esos apuntes, de esas anotaciones de los jueces. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos ahora a un corte comercial. Pero antes del corte comercial, yo sí quiero hacer lo que tú haces. Voy en el corte comercial, voy a probar las guaguas que han participado. Ya somos dos entonces, vamos. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Ocho de la mañana con 40 minutos, amigos. Tenemos más información para ustedes. Y quédense en sintonía de Teleamazonas porque el concurso de las guaguas está bastante interesante. Nos tiene ahí pilas. Pero les contamos que ya nos estamos preparando para este feriado porque más de 52 mil policías se van a encargar de la seguridad de todos los viajeros. Qué buena noticia. Y habrán operativos especiales también en los cementerios, en parques y en eventos masivos. El operativo inició al mediodía de este miércoles 30 de octubre y termina el martes 5 de noviembre. En los cinco días de feriado estarán a escala nacional 52 mil 780 policías. De ellos, 32 mil 170 se ubicarán en lugares turísticos. Playas, eventos públicos, iglesias y cementerios del país. Vamos a tener 8 mil 288 policías en los ejes viales, carreteras y tramos priorizados que tenemos nosotros monitoreados. En las carreteras habrá puntos estratégicos con patrulleros, motocicletas y ambulancias. Tanto para la salida como para el ingreso de acuerdo a la carga vehicular existirá un dispositivo de contraflujo el cual será, como les digo, cuantificado y observado para implementarlo. Para los cementerios, lugares de mayor concentración de ciudadanos en los primeros días de este feriado, habrá un despliegue especial, sobre todo en la tarde, en las zonas de cortes de luz. Cuando vaya a anochecer y comience a faltar la luz, obviamente nosotros vamos a estar mucho más pendientes del lugar. Vamos a estar con los patrulleros, con las motocicletas. Para quienes viajan a otras provincias, la policía les recuerda que pueden activar el botón de seguridad, encargar su domicilio a la unidad de policía comunitaria más cercana y participar de los chats comunitarios. Revisen su vehículo, el buen estado, que conduzcan sin ingerir bebidas ascohólicas y por supuesto tomen las precauciones mecánicas de cada uno de esos vehículos. Para estos días de descanso, están previstos 254 eventos en cuatro provincias. La presencia policial en esos lugares será mayor. Y en el marco del feriado, por el Día de los Difuntos, el cementerio de Calderón se prepara para recibir a los visitantes. Así es, y nuestro compañero Gustavo Jaramillo ya se encuentra en ese lugar para contarnos más. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? Así es, ¿qué tal? André, Gaby, amigos televidentes, 8 de la mañana con 42 minutos. Así es, en este momento, miren ustedes en la parte de atrás, estoy justamente en el cementerio de Calderón. Están ya arreglando los morales para recibir y también a las personas que vengan por estos días de azueto y que visiten justamente por el Día de los Difuntos. Están arreglando los morales y la entrada de este cementerio popular de acá, del norte de la capital. También acá hay personas que ya están comenzando con la venta también de las flores, los objetos también que representan la religiosidad y, por supuesto, algunos elementos tradicionales. Mi vecina, buenos días, cuénteme, ¿se espera bastante gente por estos días de azueto? Muy buenos días, sí, esperamos que el día uno, el dos, hasta el día tres, que vendemos por finados, acudan la gente, por favor, a visitar. Para ahora que está el cementerio, una hermosura, que lo han hecho el GAD de Calderón y adentro también está todo muy bonito. Esperamos la colaboración de todos los ecuatorianos que acudan al cementerio de Calderón. Y también para la iglesia, que va a haber el día viernes, la misa a las siete de la noche aquí en el cementerio, como ha sido la tradición para velarle a los muertos. En torno a las tradiciones, ¿todavía se conservan la guagua de pan, la colada morada, se comparte, se trae comida también a los difuntos? Sí, se viene también en la parte de la tradición, siguen todavía con guagua de pan, con la colada morada y también con la tradición de las flores, las coronas que le colocan a los muertos, en especial en ese día. Y hablando sobre las coronas, acá también tenemos los objetos tradicionales que se venden justamente por estas fechas. Vecina, cuénteme, ¿qué nomás tiene usted? Acá vemos las coronas, las famosas coronas tradicionales de estas fechas. Buenos días, yo vendo las coronas, los adornos, las tarjetitas, eso es para los difuntos igual. Muy bien, en este momento se espera que ustedes se reactiven en estos días, entonces invitemos a la gente que venga. Claro, estamos invitando a la gente para que nos vengan a visitar el cementerio de Calderón y poder nosotros también vender. Muy bien, señorita, muchísimas gracias, ahí estamos viendo, todo ya está listo, esperemos que en estas fechas sobre todo se realice más la reactivación económica y por supuesto se disfrute de estos días de asueto y visiten a sus seres queridos que justamente ya partieron de este mundo. Con esta información nosotros nuevamente retornamos con ustedes en Estudios, muy buenos días. Buenos días, Gustavo, muchas gracias por ese reporte desde Calderón y ahora les queremos contar que aumenta la afluencia de pasajeros en las terminales terrestres de aquí de la ciudad capital y precisamente en Carcelén, en esta terminal, ya los pasajeros han empezado a llegar para disfrutar de este feriado. Ya están listos y nuestra compañera Nathalie Jiménez se encuentra en el punto para comentarnos todos los detalles. Nati, buen día, adelante. ¿Qué tal compañeros, amigos televidentes? Muy buenos días, así es, nosotros nos encontramos en la terminal de Carcelén y a esta hora ya hay gran flujo de personas que se han acercado a comprar sus boletos para dirigirse a sus destinos turísticos en este feriado del Día de los Difuntos y de Cuenca que justamente se adelantó un día debido al decreto presidencial. Sin embargo, se sabe que es una jornada que deberá ser recuperada. Les contamos que en las terminales de Quitumbe y Carcelén se espera la salida de 133 mil turistas y hasta el momento ya han salido más de 30 mil personas de estas estaciones. Ambas cuentan con plantas de electricidad propias, lo cual permite mantener sus operaciones las 24 horas del día. Vamos a hablar con una de las personas que está en la voltería para que nos cuente. Muy buenos días, estamos en vivo para Teleamazonas. Cuéntenos, ¿qué tal la afluencia de personas hasta el momento? Buenos días, tal cual como ustedes miran, no hay nada de afluencia de pasajeros todavía. ¿Esperan que en el día vaya incrementando? Esperamos que sí, pero es un poquito difícil porque es un feriado demasiado largo, la gente tiene cinco días para viajar. Ahora, ¿cómo ha sido años anteriores? ¿Es un feriado donde viaja mucha gente? Sí, bastante difunto, sí es un feriado fuerte. Perfecto, muchísimas gracias, ya lo escuchábamos. Se espera que en el transcurso del día sigan llegando personas hasta esta estación. Les contamos que justamente para garantizar la seguridad de todos los pasajeros habrán operativos interinstitucionales con la Agencia Metropolitana de Tránsito, de Control, Policía Nacional. Y lo que se hará es justamente revisar el estado de los conductores, el estado de las llantas y también se evitará el exceso de pasajeros durante los próximos cinco días. En todo el territorio nacional habrán 245 eventos y el destino que presenta mayor afluencia de personas es Cuenca, justamente por sus fiestas. Les sigue Guayaquil, Esmeraldas y El Oro. Por otro lado, les contamos que según datos de la Policía Nacional en el mismo feriado del año pasado se desplazaron 500 mil vehículos en las arterias viales y se espera que este número incremente debido a que este año hay un día más de feriado que justamente inicia este jueves. Ustedes pueden observar cuál es la afluencia de personas a esta hora de la mañana, todos ya llegando hasta las terminales para dirigirse a sus destinos. Son cinco días de asuetos y estos operativos se mantendrán durante estos cinco días, desde hoy hasta el día lunes y los operativos que realizará la policía será hasta la madrugada del día martes. Esta es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes de Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Nati. Gracias por tu reporte. Ya sabe, con toda la seguridad del caso va a poder viajar y descubrir los distintos puntos de nuestro país. Exacto. Aprovechar estos días que tenemos de feriado. Cuando son las ocho de la mañana con 48 minutos nos vamos nuevamente al Museo de la Ciudad con Estefi Paz y con Alberto Estudillo porque ahí está la guagua más linda y nuestra colada morada. Ya saben quién es. Seguro que sí. Nosotros aquí continuamos con esta gran final del concurso para elegir a la guagua más linda 2024, mi querido Albert. Albert, es una verdadera fiesta la que se vive aquí en el Museo de la Ciudad, en el Centro Histórico de Quito y faltan por conocer dos participantes más. Y vamos precisamente, pero tengo que decirles que he probado las guaguas de pan y la verdad yo no quisiera ser jurado. Está también con sus votos, está con nuestro jurado. Lo que acaban de hacer nuestros participantes es realmente extraordinario por el producto generado y además porque esta tradición no debemos perderla nunca. Así es mi querido Albert, están realmente deliciosas, pero además tienen una finura en el diseño, no se imaginan, tienen un trabajo muy muy difícil nuestro jurado. Y vamos ahora sí a conocer a nuestro tercer finalista, ya lo tenemos acá en mis espaldas y es la casa de librillo. Y han venido acompañados incluso de la mascota, la tradicional vaquita de la casa de librillo. Pero vamos a conocer qué maravillas nos tiene el día de hoy, la casa de librillo. Vamos a conocer ahora, sí mi querida Jacqueline, muy buenos días. Coméntanos un poquito más de la guagua que están presentando el día de hoy en esta gran final. Hola Stefi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la participación. Mira, nuestra guagua de pan es basada en una masa de hojaldre tipo cinnamon roll. Adentro tiene cacao en polvo, azúcar morena, un toque de canela. Y como nos recomendaron los chefs, cambiamos el ganache de café, lo pusimos de café y maracuyá para que haga contraste. Importante esas recomendaciones que les realizó el jurado y que hayan hecho esos pequeños cambios. Vamos por favor ahora sí a pasar a las guaguas de pan para que inicie la degustación por parte del jurado. Ya están llevando ahora en este momento estas guaguas roll de la casa de librillo. Pero vamos a escuchar esas barras. Locro, 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 mi guagua está de locos. Locro, 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 mi guagua está de locos. Libillo, librillo, librillo, mi guagua está de brillo. Libillo, librillo, librillo, mi guagua tiene brillo. ¡Vamos a la casa de librillo! ¡Aquí! ¡Vamos a la casa de librillo! ¡Raz, raz, 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 raza de librillo! Realmente han venido preparadísimos. Jacqueline, coméntanos un poco más de la historia de esta guagua roll. A mí me encantan las tradiciones, también las historias que ustedes cuentan en cada una de sus participantes. Sí, mira, te cuento, en la parroquia de donde es mi mamá y Blanquita tenían la tradición que las madrinas les daban a las ahijadas una guagua con guaguas bebés y eso significaba el número de hermanos que la ahijada iba a tener. A mi mamá le dieron dos y hoy somos dos hermanos. Por eso ustedes hicieron también con distintos roll. Sí, entonces nuestra guagua representa cada roll, una parte de nuestra historia, una parte de nuestra tradición y de las personas que han conformado nuestra casa de librillo. ¡Qué maravilla! Es una guagua que no solo tiene un sabor delicioso, sino también una historia y eso es lo que cuenta muchísimo también. Ustedes ven en este momento ya nuestro jurado está probando ya esta guagua roll de la casa de librillo. Recordarles, es una guagua con un toquecito de café y un toquecito también de maracuyá. Sí, como les decía, para contrastar los sabores se puso un poco de... al café se le añadió un poco de maracuyá, así no se hace tan fuerte el sabor y lo equilibra. Vamos ahora sí a escuchar cuál es la opinión de nuestro jurado. En este momento están súper concentrados también ya probando esta guagua roll de la casa de librillo, nuestra tercera finalista en este concurso para elegir a la guagua más linda. Iniciamos contigo mi querida Chef Titi, cuéntanos cómo encontraste esta guagua roll. Gracias, Steffi. Estoy un poco nerviosa. Está súper rica. Nos gusta que hayan tomado la consideración de reemplazar la ganache de café por una jalea. Sin embargo, está un poquito dulce. Nos hubiera gustado que compensen ese dulce con la acidez de la maracuyá y era un hit. La masa está con la canela que les sugerimos y el relleno, la decoración, súper bonito. ¡Guau! Sin duda ponen la barra súper, súper alta. ¿Qué pasó con esa barra? ¡Locro, locro, locro! ¡Mi guagua está de locro! ¡Librillo, librillo, librillo! ¡Mi guagua tiene brillo! ¡Librillo, librillo, librillo, librillo! ¡Mi guagua tiene brillo! ¡Esa vaca de la casa de librillo es realmente genial! Mi querido David Valle, tú estás con una sonrisa. ¡Vaya, vaya, vaya! Vamos a ver cómo encontraste esta guagua. ¡Ay, mi reina! Siento que la casa de librillo acaba de hacer una jugada riesgosa. No solo integró la maracuyá adentro, sino que cambió completamente el relleno de café. Lo hizo una jalea. Buena jugada. Sin embargo, el punto dulce de la guagua sube un poquito más. La canela está bien, como les dijimos, les aconsejamos que la rellenen. Y nada más de esa observación. Vamos con bien centraditos ahí los puntajes. Está muy, muy difícil la labor de este día del jurado calificador. Y ustedes ya pueden ver, también están realizando sus apuntes, sus anotaciones, para verificar al final también cuál es la calificación que colocan a la casa de librillo. Elizabeth, tú el día de hoy has venido súper, súper seria. Cuéntanos. Bueno, ya estuve muy contenta todo el recorrido, pero yo creo que hoy ya es algo muy, muy, muy riesgoso también para nosotros. Así que toca ver hasta el último detalle, ¿sí? Bueno, y mi guagua, como dijo David, o sea, un relleno súper bien. Las recomendaciones que se les dio. Sin embargo, como dice ya, es muy dulce en el paladar, lo cual le dijimos que ponga como el relleno de maracuyá también para que un poco balance los sabores. Y nada, veamos qué va a pasar, porque sí está tenaz. Veamos, veamos qué es lo que ocurre con la casa de librillo. Vamos a escucharlos con esa barra, por favor. Después de haber escuchado ya el jurado calificador. ¡Es la casa de librillo! ¡Locro, locro, locro! ¡Mi guagua está de locos! ¡Locro, locro, locro! ¡Mi guagua está de locos! Mi querido Alberto, tú ya estás con nuestro siguiente participante. Cuéntanos, ¿cuál es nuestro cuarto finalista? Así es, ya estamos por acá también. Vamos con otro finalista desde la tierra de los volcanes, desde Machachi. A ver, la posada del Chagra. Acá no solo hay sabor, hay música. Hay una temática muy especial por lo vivido, por lo que tuvo que vivir la capital de los ecuatorianos, Rafael Centeno. Mucha tradición, hicieron los cambios recomendados de los jueces, que son pocos, pero son importantes, ¿no? Claro que sí, muy buenos días con todos, gracias por estar aquí. Bueno, este día es maravilloso, la verdad, estar con las mejores marcas que tiene el Ecuador. Hicimos las mejores recomendaciones, todo al 100%, hicimos un glaseado especial a todas las guaguas para darle un mejor brillo. Y sobre todo esa conceptura del pan, que sea más suavito y lo mejor de todo el relleno, que está espectacular. Y la decoración, como ustedes pueden fijarse, en base a la cultura chacarera, en base a lo nuestro. Tenemos las Chagras y las Guarmis que están ahí. Qué lindo que es rescatar, y ustedes lo vienen haciendo hace muchos años. Vamos a entregar las guaguas, por favor, a los jurados, mientras seguimos conversando con Rafael, que ya está acostumbrado a estar en las finales de la guagua de pan. No, muchas gracias. Para nosotros es un orgullo representar al Ecuador, a nuestro Cantón Mejía, que tanta falta le hace el turismo. Y estamos aquí orgullosos. Ya el hecho de estar aquí ya nos hace ganadores. Estamos felices, felices de compartir con ustedes, con esta hermosa gente. Y bueno, prepararnos ya para las fiestas de Quito, por supuesto. Por supuesto. Son momentos complicados, Rafael, por lo que estamos viviendo, crisis energética, por lo que acabamos de pasar también. Pero hay que seguir trabajando, ¿no? Y rescatar las tradiciones, creo que es un punto a favor de la marca y, por supuesto, del país. Claro que sí. Creo que nuestra familia, la verdad, tiene algo especial, que nos hace sobrevivir y salir adelante día a día, con lo que mejor tenemos, que es la pasión por la gastronomía. Y lo mejor que hacemos nosotros es eso, cocinar rico para que ustedes ven y lo disfruten. Esto es trabajo en familia, ¿no? La familia de generación en generación se sigue pasando. Y ahora el sabor de la guagua. Claro que sí. Aquí estamos las cuatro generaciones aprovechando el periodo. Acá están mis hijos, mis sobrinos, mis primos que vienen de Cuenca, de todo el país, a disfrutar de esta fiesta. Hermosas, por supuesto, con ustedes. Gracias. Gracias, Rafael. Hay rivales que ya se han visto en varias finales, ¿no? Ah, claro, con los señores de la Paniquia de Ambato. Es un orgullo estar con ellos, grandes amigos y, por supuesto, emocionados, emocionadas. No tengo palabras para decirles, pero esto es el sentimiento que tenemos. Gracias por aportar al turismo y a la gastronomía ecuatoriana, Albertito. Qué bueno, por la posada del Chagra. Ya están los jurados probando, degustando esta guagua que tiene relleno de... Claro, estos tienen un relleno espectacular de maracuyá para que lo puedan disfrutar. Es el único y, sobre todo, está excelente, excelente. Eso fue un punto diferenciador de esta guagua que viene desde la tierra de los volcanes, desde Machache. Y, bueno, ahí estamos. Vamos a ver si les consultamos, Rafa. Caminemos un poquito hacia este costado con música. Ha venido también un representante del Cuerpo de Bomberos. Oh, por supuesto, claro, nosotros hicimos esta representación. Gracias a ellos, pues, pudimos lograr concluir todo esto en los incendios forestales. Y, bueno, es un homenaje a ellos, a todo el país que supo estar en estos momentos tan duros y logramos combatirlo. Lo dicho, Rafael. Estamos para unirnos entre ecuatorianos. Lo que vivimos es un triste recuerdo, pero vamos a salir adelante. Y entonces... Yo sí quiero, yo siempre quiero. Vean incluido en la canción. Muy bien. Y, bueno, estamos listos. Mi querida Chef Titi, han seguido las recomendaciones. ¿Cómo sientes esta guagua desde Machache? Gracias, Albertito. Gracias a la Posada del Chagra. Sí han seguido las recomendaciones. El fondant está mucho más pulido, más delgadito, no empalaga al momento de comer. Nos hubiera gustado que el relleno esté mejor distribuido por todo el centro. Sin embargo, entendemos que está mangueado por fuera, pero tomar esa consideración. El ácido está, para mi gusto, está súper bien, pero sí me hubiera gustado un poquito más para que compense con el dulce de la decoración. La masa está muy rica, déjenme decirles. Así que a ver qué les dicen acá. Se han guardado un poquito el relleno, Rafael. No, bueno, en realidad le subimos unos 10 gramos de relleno, pero seguimos las recomendaciones. Como dice la Chef, espectacular el fondant más suavecito. Y le pusimos una capa de un glaseado para que la masa esté un poquito más suave. Espectacular. Muy bien, vamos con David. ¿Cómo sientes esta guagua? ¿Carichina la guagua o no? ¿Carichina la guagua? No, no está carichina, mi reina. Pero mire, el pan está muchísimo mejor, muchísimo mejor. Yo el relleno, para mi gusto, lo sentí un poquito ácido, ¿ok? El fondant increíble, muy bien decorado, muy bien trabajado. Y nada, la distribución del relleno a mí me faltó en la colita, no me viene la colita lastimosamente, pero está mucho mejor. Felicitaciones. Bueno, Rafael, hay que ponerle más relleno, ese relleno de maracoyá. ¿Están pidiendo los chefs? Sí, sabe que están pidiendo mucha gente. La semana anterior ya llegó a pedir esta guagua y tal como ustedes la ven, nos estamos nosotros ya distribuyendo en el restaurante y haciendo las reservaciones. Y qué bueno que esto suceda, porque es una tradición ecuatoriana que la debemos proteger. Elita, ¿cómo sentiste esta guagua? Nada, bueno, antes que nada estoy muy contenta de que todas las personas hayan sumado a colaborar todos los emprendimientos porque están con pedidos que se les acaba muy rápido. Muchas gracias. Bueno, mi guagua muy delicioso, el relleno espectacular, se siente como un mousse de maracoyá, sin embargo, un poquito de cuidado con el ácido del maracoyá, así que puede ser muy fuerte. El fondant, increíble el trabajo del fondant porque no empalaga mucho en la boca, sino tiene ese dulzor bajo para poder acompañar con ese mousse de maracoyá. El pan, 10. Muy bien, bueno, esto se pone cada vez más difícil, Estefi, querida. Seguro que sí, mi querido Alberto. Y Elizabeth me decía así, está durísimo, está durísima la labor que tiene en el día de hoy nuestro jurado. Han conocido ya nuestros cuatro finalistas, la posada de Chagra, la casa de Librillo, el hotel parking by Radisson y panificadora Ambato. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a hacer una pausita. Los jurados empiezan a hacer los números y ustedes en casa también. Yo, antes de deportes, voy a probar ese relleno de maracoyá. Vamos, vamos, vamos. Estamos de regreso con más información para ustedes. Mucha atención, porque el registro civil trabaja en sus horarios regulares en todas las agencias a escala nacional en este día de feriado. Y nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez se encuentra en el lugar para mostrarnos el panorama a esta hora. Juan Miguel, adelante. Buenos días. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos en casa? Muy buenos días. Este es el panorama en las instalaciones del registro civil agencia Matriz, ubicado en la avenida Amazonas y Naciones Unidas en el norte de la capital. Una atención completamente normal en este día de feriado. Y únicamente hasta este día se va a trabajar, según lo que nos han informado las autoridades de esta entidad pública. Los detalles los tiene Marco Benalcázar, quien es el coordinador zonal 9. Para que nos cuente un poco. No entiendo que son más de 200 agencias a escala nacional que están trabajando con total normalidad, emitiendo la cédula de identidad y también pasaporte, que son los más requeridos en esta entidad. Sí, como registro civil hemos decidido trabajar normalmente a nivel nacional en nuestras 221 agencias con todos los servicios. Todos los servicios, sedulación, pasaportes, inscripciones, todos los servicios que ofrece el registro civil. Ok, contémosle a la ciudadanía un poco cuántos turnos tienen previsto atender o están agendados para el día de hoy, por ejemplo, en sedulación y luego hablamos de pasaporte también. Aquí en Agencia Matriz de la Coordinación Zonal 9 esperamos atender alrededor de 800 cédulas como en un día normal y de pasaportes alrededor de 600 pasaportes. Ahora, es importante señalar a la ciudadanía que nos está viendo a través de la señal de Teleamazonas a esta hora de la mañana el horario de atención. Entiendo que empezó a las 8 de la mañana, ya está corriendo el tiempo y se extiende hasta qué hora. Vamos a estar en una jornada totalmente normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí es importante recalcar a la ciudadanía que deben agendar sus turnos a través de la agencia virtual. Una vez que hagan el pago, agendan su turno y se acercan a las oficinas que hayan seleccionado el turno para ser atendidos. Y de aquí la atención, ¿cuándo se reanuda? De aquí volvemos el día martes de la siguiente semana. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y por contarles también una información adicional que a la par, al igual que el registro civil, la Agencia Nacional de Tránsito también está trabajando con total normalidad en todo el país, según han informado desde esa entidad, para la emisión de licencias de conducir. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana desde acá, desde el norte de la capital. Ustedes continúan con más. Excelente. Muchas gracias, Juan Miguel, por tu reporte desde el registro civil. Ahora les contamos que la vía Puyo Baños ya está habilitada luego de los trabajos para restablecer la conexión vial. Con esto, Pastaza espera recibir a cientos de turistas durante el feriado. Además, esta provincia inició los festejos por los 65 años de provincialización. Luego de varias horas de trabajo, se logró habilitar la vía Puyo Baños, a través de la construcción de una variante que permitirá que tanto vehículos livianos como pesados puedan transitar sin novedades. Un trabajo arduo donde se utilizó maquinarias de distintas instituciones con el fin de garantizar la conectividad vial y que así, propios y extraños puedan visitar la provincia a miras del feriado que se avecina. Las vías están en este momento totalmente habilitadas, pueden llegar de manera tranquila acá a la provincia de Pastaza y disfrutar. Un feriado que coincide con los 65 años de provincialización. Por ello, se han organizado distintos eventos bajo el eslogan, Pastaza lo tiene todo. Una programación para toda la familia, para todos los sitios públicos. Y es que sí, la provincia de Pastaza es un lugar con riquezas naturales, gastronómicas y turísticas. Por lo que ante la crisis energética, se espera que los eventos programados sean la oportunidad para la reactivación económica. Tenemos muchos atractivos turísticos de los cuales, ahora que ha salido el sol, estamos con los ríos de agua cristalina otra vez, estamos con los balnearios, las cascadas, los senderos amazónicos, una gastronomía amazónica muy rica. Así que no hay excusas, la vía está habilitada y todos invitados a visitar la provincia de Pastaza. Y bueno, ya queremos conocer al ganador de la guagua más linda 2024 y a Steffi Paz y Albertito Astudillo nos tiene esa información. ¡Ay, qué emoción! Adelante compañeros, cuéntenos. Así es mi querida Gaby Andra, estamos listísimos para esta premiación. Y ustedes pueden ver ya los trofeos de Podium Sport, unos trofeos además con historia. Con mucha historia, a ver si nos acompaña Rodrigo, por favor, rapidito. Rodrigo, cuéntanos un poquito estos trofeos, cómo fueron elaborados. Conocemos que tienen una gran historia, además de zonas tradicionales de Quito. Sí, gracias a Dios, nos estuvimos inspirados en esa hermosa virgen que nos protege. Sus alas son de colada morada, aquí está el vidrio de la catedral y la vasija de barro. Quiteñísima, como no más podremos hacer, es muy quiteña. Nos refleja, nos representa, pero con mucho cariño para Teleamazonas y este lindo concurso que ustedes tienen cada año. Mil gracias a ustedes de Podium Sport, muchísimas gracias por acompañarnos y por cada año ayudarnos también con estos bellísimos trofeos. Lindísimo. Mi querido Alberto, es momento de conocer a la guagua más votada, la que el público eligió. Muy bien, entonces, la guagua... La guagua más votada es... A la cuenta de tres, va, ¿te parece? A ver, vea. Ah, mira. No digas. A la una, a las dos y a las tres es... La Casa del Libro. La más votada. Con el 38.8% de los votos, ya lo ven ustedes en este momento en pantalla, 3,104 votos. Los invitamos también a los representantes de Podium Sport para que realicen la entrega de este trofeo de la guagua más votada. Qué importante, ¿no? La más votada. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos, clientes, familiares, por considerarnos, por seguir en nuestra tradición desde 1930. Muchísimas gracias y queremos agradecerles mucho a más de 8,000 personas participaron en este concurso para elegir a la guagua más linda. 8,000 personas votaron también para elegir entre estas 11 participantes. Y vamos a conocer ahora, sí, quién queda en tercer lugar, mi querido Alberto. Bueno, el tercer lugar de la guagua más linda 2024, ¿quién tiene el honor? Bueno, mi querido David va a contarnos primero por qué decidieron elegir el tercer lugar. Gracias, Miss Tefi. Sí, bueno, el tercer lugar en realidad tomó un riesgo por ahí en esta final que hizo que el sabor un poco cambie. Pero en realidad la guagua tienen que probarla porque está deliciosa, así que veamos qué es el tercer lugar. Con 9.2 ya lo tienen ustedes en este momento en pantalla. ¿Queda? A ver. Por aquí está mi querido Alberto, ya lo viste por ahí. Sí. ¿Listo? ¿Le llamamos nuevamente? Yo creo. Sí, ¿no? ¡La Casa de Librillos! ¡Locro, locro, locro! ¡Mi huevo está de locro! Muchísimas gracias por acompañarnos cada año. Vamos a conocer rápidamente también el segundo lugar. Mi querida Elizabeth Cabezas nos va a contar cómo eligieron a este participante. Elita, por favor. Bueno, la verdad es que ha sido por poco porque está delicioso todo, ha sido más, nos hemos ido por el tema de decoración y la verdad es que encantados con este concurso y las personas que han estado aquí se lo merecen de verdad. Muy bien. Y entonces, Estefi querida, el segundo lugar en este año es para... Panificador Ambato, ya lo tienen en pantalla con 9.8, el segundo lugar, este año invitamos por favor a la directora de la Fundación Museos de la Ciudad para que realice la entrega de este premio. Si está por ahí la directora de la Fundación Museos de la Ciudad, muchísimas gracias, por favor entregue este premio al segundo lugar. Bueno, otro año más, segundo lugar, estamos súper orgullosos del trabajo que estamos haciendo y esto va para toda la gente de Panificador Ambato en esta temporada y les invitamos a todos a degustar esta guagua ancestral, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, vamos a conocer ahora sí a la gran ganadora de este concurso, mi querida Titi. Gracias, Estefi, como dijo Eli, fue una decisión súper, súper difícil, nos hemos ido más por la parte de la decoración que fue el detalle principal al ser el concurso de la guagua más linda. Así que vamos a ver cuál gana. ¡Guau! Y bueno, qué difícil ha sido estar... Y con la calificación perfecta, mi querido Alberto, 10 puntos obtuvo el primer lugar. Lo buscamos y lo encontramos este año, el primer lugar es para... La Posada del Chagra, desde Machachi. Invitamos, por favor, a nuestro jurado que nos acompañe en este sitio para realizar la entrega de este trofeo a la Posada del Chagra, por favor. Mi querida Inesita, para nosotros es un gusto también siempre que cada año nos acompañen. Por favor, el jurado va a hacer la entrega de este premio, de este reconocimiento al primer lugar. Tradición de familia, nuevamente acá de Machachi para el Mundo. Eso sí, sí, Dios le pague por esto, que esta emoción que me da y seguiremos aportando, apoyando a la gran familia que están acá y yo le agradezco, muchas gracias. Y que la tradición nunca muera. Eso sí, es verdad, que nunca muera. Que nunca muera, muchísimas gracias, recibe el premio en la Posada del Chagra. Muchísimas gracias por acompañarnos cada año en este tradicional concurso del noticiero de la comunidad. Para elegir a la guagua más linda 2024 se lo lleva la Posada del Chagra. Y hay que seguir trabajando por esto, porque esto es lo que somos, esto es Ecuador. Somos tradiciones, cultura y muchísimo cariño y corazón. Todos invitados además a degustar de estas deliciosas guaguas de pan. Nos vemos ahora sí, después del feriado. Que disfruten el feriado y bienvenidos todos a disfrutar de las guaguas de pan y de la colada morada. ¡Gracias! ¡Gracias!